Este es un breve informativo de Noticias 12. La policía confirma que los cadáveres encontrados pertenecen a las dos hermanitas desaparecidas. Nicaragua contabiliza 41 contagios de COVID-19 en la última semana. El sector ganadero no descarta diálogo con la industria para acordar precios de compra justos de reces. En los próximos días, los diputados de la Asamblea Nacional podrían aprobar el acuerdo de la cosecha temprana del Tratado de Libre de Comercio entre Nicaragua y China. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.